Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Estamos reconociendo esos falsos profetas Que están alrededor nuestro Con mucha amabilidad, con mucha sutileza Con mucha astucia para sacarnos del camino Muchas veces hermanos nunca nos van a enfrentar Con cosas malas Porque inmediatamente yo digo no Pero Satanás nos va sacando De todo lo bueno, lo lindo que estoy con el Señor En esa actividad que estoy Lo que estoy haciendo Él me dice Mira para qué, si eso es tanto Mira, haz esto otro poquito Acá también estás sirviendo al Señor Y no te molestas tanto Bueno, si es verdad Ahí voy a estar sirviendo al Señor Y no voy a tener todos estos problemas Y me cambio De esta cosa maravillosa Grande que estaba haciendo por el Señor A una más chiquitita Y después Satanás me va a ir con otra cosa chiquitita Y me voy a dar cuenta Como al final, pero qué pasa Ya, bueno, he dejado de hacer todo eso Por mi comodidad Por mi yo Por mi orgullo Entonces, cuidado Cuidado, estemos atentos Y cómo estoy atento Cuando estoy en contacto con el Señor El Señor me dice Ojo, por ahí no Me pongo esta campanita de mi conciencia Y me dice Mira, ese camino no corresponde Ya, me lo avisa Me lo previene Y yo, porfiado Así que, hacerle caso Y veamos Veamos hoy día En nuestra Palabra En nuestro marco Que nos dice En 8.24 Nos dice lo siguiente Y aquí se levantó En el mar Una tempestad Tan grande Que las solas Cubrían la barca Pero Jesús dormía Y su discípulo Lo despertaron Diciendo Señor Sálvanos Que perecemos Él les dijo ¿Por qué teméis Hombres de poca fe? Y entonces Levantándose Reprendió los vientos Y llegó la calma Palabra de Dios Es la tempestad Muchas veces Nosotros decimos Hermanito ¿Dónde está el Señor? Aquí en esta tempestad Y Él está ayudándonos Él está ahí Tranquilo En su tiempo Que lo dejemos actuar Ya, ahí lo despertaron Antes ¿Cómo es posible? Señor Nosotros tantos Señor, Señor, Señor Quiero hoy día Hoy día solucioname esto Hoy día soluciona esa enfermedad Señor, hoy día soluciona Anda sacar a mi nieto A mi hija A mi amigo Que está ahí en el barro Sácalo Hoy ya Y el Señor Nos mira Poca fe Dejen que en mi tiempo Yo pueda actuar Déjenme Que es el mejor tiempo Y muchas veces Él actúa antes Ya En que dice Ya bueno Y después vemos las consecuencias Señor Bueno ¿En qué estamos? Me pides, doy ¿Y después qué? ¿Por qué lo di? Entonces Como la oruga Por ahí No sé Todo ese cuento Que la persona Vio que estaba abriéndose Y como le costaba Le abrió él Y le Para que saliera luego Pero no fortaleció Sus alitas No pudo Hacer ese ejercicio Que tenía Que ella romper eso Para poder volar Y esa mariposa Nunca voló ¿Ya? Porque esa persona Creyendo que se había Quitándole el dolor El trabajo Era para fortalecernos Nosotros también Hermanos Muchas veces Ese dolor Que estamos pasando Esa angustia Esa enfermedad Es fortaleciéndonos Para salir adelante Para mostrar Que a pesar de ese problema El Señor está conmigo Y me está ayudando ¿Por qué? Se lo tuve Por culpa mía Por culpa de las personas No Que Dios permite Esa cosa Manda esas cosas No hermanito Dios no manda La enfermedad Dios no manda El accidente Eso no lo manda El Señor Si lo permite Porque somos humanos Y el Señor No va a ir Contra nosotros Sabemos que no podemos Andar a tantos vuelos Y a la carretera Sabemos que no andamos Por ahí en el peligro Pero lo hacemos Y el Señor Trata de mostrarnos Que no Pero somos perfiados Pero Él Va a sacar Grandes cosas De ahí Hermanos queridos Así que Pidámosle Que nos aumente La fe Y que confiemos Que su tiempo Es mejor que el nuestro A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre A su bendito nombre Sea la gloria Santo Cordero de Dios A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre sea el honor Sea todo el honor A su bendito nombre la alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios